Yo te esperaba y veía el cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo y la luna llena y el perro contigo dentro jamás tan feliz moría por sentir tus piernes y las franquiles bateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto estás en la cima del mundo ya te esperaba cuente el aplauso para la señorita que se viene y por supuesto para su mamá por este hermoso paz que nos está regalando esta noche fuerte el aplauso que se escuche este hermoso paz que nos ha regalado esta noche